A ver, que se está concentrando el chabat, que se está prendiendo, dale dale al botón Tranquilo, tranquilo A ver, imagínate que me he muerto por tercera vez Au, me he muerto Toma Ahí Bueno, el real ha avisado Bueno, eso lo veremos, lo veremos El que gane se lleva todo, eh, si va a... ¿Qué hace? Yo que no lo ha entendido, eh Cuando juramos por tercera vez Le pagamos demasiado al mecario, eh Bueno, como iba diciendo El que... Jajajaja ¿Al botón? ¿Al botón? Vale, vale, ya no le doy al botón Tranquilo Mandunco, tú eres el único que está con el nombre rojo, sólo le puedes dar tú Claro, por eso Yo estoy muerto, yo estoy muerto Vale, mira Jajajaja Me ha olvidado empezar a explicar el que le ha traído a él Jajajaja Bueno, que el que gane en este... Que no le doy Vale, vale, vale Me da mi mode... Survival Está loca Espera, espera, espera Que la voy a copiar No vaya a ser que me la mates Y luego te la haga celda de cero Que me ha costado mucho Jajajaja A ver Pero eso cuenta O sea, cuenta que me mate la vaca loca en periodo de construcción Sólo te digo una cosa Dos muertes más y te doy al botón Sí cuenta, sí cuenta Sí cuenta A ver, encierralas A ver, a ver Timba, te encomiendo una misión A ver Venga Tienes que encerrarlas en cuadras En, sabes, en parcelitas Soy granjero Y hacer un mecanismo de redstone para que se abran las puertas Y liberar a todas las vacas locas cuando estén cerca los enemigos Bueno, estás pidiendo que sea granjero, electricista y arquitecto al mismo tiempo Es un poco... No sé Ganadero, no granjero Ganadero 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 Venga, vale, lo voy a intentar Así, así a lo mejor ganamos Porque es ganadero Ya tenemos mucho ganado Ya tenemos mucho ganado Jajajaja Madre, venga Ponte el ganado Ponte el ganado Ponte el ganado No, 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 no Cúrate, 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 nooo Estoy solo contra estos dos No, no, no Ya voy, ya voy, ya voy No No, 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 no Uuuu Venga la receta Esa compa Ya se ha muerto, tío Yo que no estaba total árbitro Que no se lo que tiene la receta, la estoy buscando A ver Pa' mí que el Víctor se ha confundido de juego, eh Se cree, pero... Se cree, pero... Ay, ay, ay No Dios 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 La sala, la sala, la sala La sala La sala Está aquí todos El Nesquik es nuestro En serio No están robando Nesquik No están robando Nesquik No están robando Nesquik Mira cuánto Nesquik tengo Toma, toma, toma 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 de la leche Y el Nesquik Esta mezcla es demasiado Pues... Buena, chicos Espero que os haya gustado mucho el Vídeo No os has ganado Nesquik ¡Adiós! Hasta la próxima Uuuuuh